hola amigos bienvenidos al canal de francis bueno o he echado un poquito de raspadura de ferrocerio y esto una vela se me acaba de partir que para descenderlo más rápido podemos coger y poner un simple trocito de papel de papel un trocito así nada más debajo para que solamente con el ferrocerio con la chispita que no funciona o ya sabemos que no tenemos que ponerle un trocito debajo ardió yo creo que si no con una vela y esto podemos hacer fuego si no se nos moja todo verdad ya si queremos queremos raspar un poquito de esto raspamos un poquito vamos que con esto con una tablita esta tenemos suficiente pasarla en el macutito y llevarla bueno pues vamos a encenderlo bueno ya está encendido ¿no? ya que está encendido esto podemos encender esto y ya se ha apagado pero podemos podíamos haber encendido también lo que es la vela y no estamos con el mesero sea el mesero que sea está ahí quemando un ordeo que sí que venden este de soplete ahí está la prueba que tenéis alguna crítica alguna pega lo ponen eso no vale para nada eso mentira esos falsos eso no los quiero yo comprate lo que te dé la ganas vale o no vale se moja o no se moja podemos encender fuego con esto estupendo usted diría y este con insistir con el fuego no no estoy insistiendo os estoy demostrando si esto vale o no vale no estoy dando el coñazo con esto vale o no vale estamos haciendo pruebas todo el mundo hacemos pruebas todo el mundo piensa una cosa piensa hacer una cosa otra otra pues yo os he demostrado esto como otros compañeros ha demostrado que esto se puede hacer fuego y esto ha sentido toda la vida de dios bueno pues esto es todo espero que os haya gustado y hasta luego chao saludos cordiales por favor es no 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 Gracias.